¡Ho! ¡Ho! ¡Este castillo sí que está hecho para un rey! ¿Por qué no intentan hacer su propio castillo defensor? Para guardar sus cosas más preciadas. ¡Hora de irse! ¡Oh! Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de comenzar. ¡Nos vemos! ¡Es hora de meter todo esto de vuelta a la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡No!